Gracias por seguirnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD, le habla el profesor Carlos de los Santos. Señores, las críticas constructivas a la ARS Segma llueve en un encuentro que tuvo los presidentes y secretarios. Secretarios de Seguridad Social de la Asociación Dominicana de Profesores que han externado que hay preocupación por las diferentes limitaciones que ofrece ARS Segma en las distintas provincias del país. Señores, ARS Segma podemos decir de que tiene que mejorar, tiene que mejorar. Es de los docentes, pero tiene que mejorar. Ahora voy a leer los comentarios de los docentes sobre la ARS Segma. Oigan bien, dice Ana Terrero, una usuaria. Bueno, a mí el Segma me parece un cementerio. Oigan esto. A mí el Segma me parece un cementerio. Y solo los pensionados que no tienen recursos es que lo usan. Eso tiene deficiencia por todos los lados. Tú llegas a las tres de la tarde y no te atienden. ¿Qué es esto? Oigan esto. Es un cementerio. Dice que eso para pensionado y jubilado, pero no para maestros activos. Porque la misma Ana también dice algo. O lo arreglan el Segma o lo mandan a cerrar. La ARS Segma no sirve, señores. ¿Eh? Otro centro, dice ella, son mejores. Dice Núñez Liriano, tuve que buscar 30 mil pesos para poder darme una alta, una de alta, un domingo donde lo iba a conseguir a las seis de la tarde. Es un abuso. Oigan eso. 30 mil pesos tuvo que buscar de diferencia. Vamos a seguir leyendo los comentarios de los docentes. Aquí también dice. Otro docente dice. Eso tiene que ser. Eso tiene que ser de emergencia. Por Dios, los maestros nos estamos muriendo con la clínica y la mayoría de los médicos no lo cogen. Esa es una dificultad que tiene el Segma. No todos los médicos cogen el Segma. La ARS Segma. Cobertura total para pensionado con más de 75 años de edad. De la Rosa dice. Necesitamos un buen seguro que tenga cobertura en diferentes clínicas. Aquí siguen diciendo. A mí me descuentan el seguro de mi esposo. Y aparte de eso, yo pago por mi hijo. Mil setecientos quince punto cuarenta y seis centavos. Y en ningún lado tiene cobertura. Yo me voy a cambiar porque yo gasto mucho dinero en lentes, odontología y ginecología. Casi ninguno de los doctores quieren trabajar en ese seco. Dice. Le responde Hernández. En lente la cooperativa a pago por plazo de seis meses a dieciocho. Odontología y psiquiatría cinco mil. Dice. Muchas gracias. Es decir que buscando un servicio fuera es mejor que lo que está en el seco. Aquí dice. Soy víctima de gastar en médicos. Dice aquí. Vamos a ponerlo bien para que se vea mejor. Ahí se ve mejor ahí, ¿verdad? Ok. Aquí dice. Soy víctima de gastar en médicos. Dice Hernández. Con mis hijos hasta veinte mil pesos. Y eso es mucho para un maestro que gana limpio. Treinta mil pesos por los compromisos. Es increíble que el docente no tenga suficiente cobertura médica. Sumando a eso el alto costo del transporte tanto en vehículo privado como pagando pasaje. Pasaje. Evidencia de eso es los viajes para asistir a la jornada de verano y el gasto en transporte que debe ser cubierto por el distrito. Bueno, aquí en Puerto Plata dice Núñez Liriano. Esto no sirve. No sirve en nada. Los médicos cobran aparte las clínicas. No tienen la condición y tiene un muy mal servicio. En el SEMA. Oigan aquí siguen diciendo. Déjenme revisar si se ve. Ok, se ve ahí bien. Aquí dice. En el SEMA deben tener dos médicos por especialidad. Dice de Jesús. Yo tenía que coger una para dos meses. Y cuando llamo para la cita me dicen que no hay médico endocrinólogo. Carlos Manuel dice. Soy víctima de gastar en médico con mis hijos hasta 20 mil pesos. Y eso es mucho más. Y eso es mucho para un maestro que gana limpio 30 mil pesos por los compromisos. Es increíble que el docente no tenga suficiente cobertura médica. Ha sumado a eso el alto costo del transporte. Tanto en vehículo privado como pagando pasajes. Evidencia de eso es los viajes para asistir a la jornada de verano. Bueno y el gasto de transporte. Parece que esa parte ya nosotros lo habíamos. Lo habíamos leído también. Pero los comentarios. Continúan los docentes quejándose. Se miren otro usuario lo que dice. Vamos a acercarlo. Aquí dice. No solamente el gremio debe de abogar. Es abogar y firmar documentos. Donde todo quede contemplado y firmado. Al final se aboga. Se firman acuerdos. Acuerdos que quedan en cortina de humo. Ese seguro no es un regalo. Porque es pagado por nosotros mismos. Y si se paga deben de devolver los recursos en buen servicio. Dice Mario Soria. En el SEMA no quieren atender ni a los afiliados. Oigan eso. José Ureña dice. Nuestro gremio es el más fuerte. Y creo que es hora de fortalecer la RS SEMA. Para tener más orgullo de ser maestro. Con buenos servicios. Recordar que el SEMA es la única RS que te acoge. Cuando ninguna otra más te acepta. Y qué pena que tú llegues a la última hora a reclamar. Cuando dejaste lo mejor de ti en otra. Bueno es verdad. Hay docentes que se pasan al RS SEMA. Al seguro de SEMA. Es cuando ya van a jubilar. Se están en proceso de jubilación. Porque el único seguro que le cubre. Es el SEMA. Entonces llama la atención. Que. Que el SEMA de nosotros. Es de los docentes. Y miren los problemas que tienen. Porque si el. Si fuera. Si el seguro fuera bueno. Fuera completamente diferente. Si ellos. Tomaran en cuenta. Estas quejas. De los. De los que están. En ese servicio. En esa RS. El asunto señores. Fuera completamente. Completamente diferente. Aquí sigue diciendo. Oigan. Oigan esta parte. Que da pena. Lo que está pasando. Dicen aquí. Vamos a acercarlo un poquito más. A ver si se ve. Aquí dice. Muchas veces. Cobran honorarios. Excesivos. Dice Alfonso. Y no quieren dar recibo. Es un grave error. Oigan. Y no quieren dar recibos. Le roban muchos médicos. A los pacientes. Y el seguro. Y como el seguro. No pregunta al paciente. No pasa nada. Que se olviden. De esa mafia. Del SEMA. Y que dejen que los maestros. Tengan el seguro. Que ellos quieran. Porque al fin. Ellos son los que trabajan. Y pagan su seguro. Es que no tenemos. Porque Ramona. Veloz dice. Es que no tenemos. Porque están sujetos. A un solo seguro. Porque otros quieran. Los maestros. Trabajamos demasiado. Y tenemos derecho. A tener un seguro. Donde nos traten. Con dignidad. Y respeto. Así que las autoridades. Del SEMA. Abran los ojos. Andamos mal. El seguro anda mal. Es de los maestros. Pero es. Es un seguro. Pésimo. Y. Y a pesar. De que la. La directora. De la RSC. SEMA. Sonia Feli. Dice. De que. Continuar afiliado. A su seguro. Pero nadie. Va a estar. Va a estar. En un seguro. Que no le. Que no le cubre. Sus necesidades. O que no lo ayuda. Si. Si no cubre. Sus necesidades. O si no le resuelve. No tiene por qué. Estar en ese seguro. Lamentablemente. Es. Es el seguro. De los maestros. Pero tiene que ser mejorado. Tiene que ser. Fortalecido. Porque la realidad. Es que da pena. Y vergüenza. Lo que está pasando. Con este seguro. Da pena. Y vergüenza. Lo que está. Lo que está pasando. Con este seguro. Del CENMA. Así que mi gente. Muchas gracias. Por seguirnos. Y acompañarnos. En las redes sociales. Bendiciones. Te invitamos. A seguirnos. En nuestras redes sociales. Más de 60 mil personas. Ven nuestras publicaciones. A nivel nacional. E internacional. En la descripción. De este video. Están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.